Continuemos conociendo la República Mexicana, Jime. Claro que sí, Esteban. Vámonos a Campeche con Gerardo Sánchez, nuestro corresponsal que nos tiene seguramente algo muy interesante sobre ese bello lugar. Gerardo, buenos días. Buenos días, Jimena, Esteban. Como siempre es un gusto saludarles. Bueno, hoy les vamos a presentar las llamadas murallas de Campeche, que son las edificaciones que históricamente sirvieron como muro defensivo de la ciudadela de San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche. Para defender del ataque de piratas y corsarios, las autoridades del siglo XVI edificaron en este puerto del Golfo de México un sistema defensivo para proteger a la población. La construcción duró 18 años y su costo total se calculó en aquel entonces de 225 mil 24 pesos. Pero hoy tiene un valor incalculable, sobre todo por la riqueza cultural e histórica que tiene. Veamos el siguiente reporte. San Francisco de Campeche es una ciudad histórica ubicada al borde del Golfo de México. San Francisco, mundialmente conocida por ser una de las pocas ciudades amurallaras de América y pertenecer al Patrimonio Cultural de la Humanidad del UNESCO desde 1999. Esta ciudad fue amurallada para protegerla de ataques de piratas. Una obra realizada por el ingeniero militar Jaime Frank, que inició el 3 de enero de 1686 y concluyó en 1704. Con el cierre del hexágono defensivo, teniendo una longitud aproximada de 2.536 metros. El recinto amurallado contaba con ocho baluartes y cuatro puertas de acceso al interior de la ciudad. Actualmente, solo quedan en pie 415 metros de las murallas. Otro puertas, la Puerta de Guadalupe, la Puerta de San Francisco, la Puerta de Tierra, la Puerta de Mar. Y baluartes son San Carlos, Santa Rosa, San Juan, San Pedro, San Francisco, Santiago, La Soledad. Son ocho baluartes que rodeaban a la ciudad. Esta es la Puerta del Mar, y era a través de esta puerta. Miguel May, de 34 años, conocido como el Sereno de la ciudad de Campeche, es el encargado de guiar y explicar a los visitantes la historia del recinto amurallado, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Fue construida para protegernos de los constantes ataques piratas. También, bueno, pues la fortificación se debió a muchos fenómenos de ataques y saqueos por parte de los piratas, principalmente para llevarse el preciado palo de tinto, o también conocido como el palo de Campeche. En 1540, Campeche se convirtió en el segundo puerto más valioso para la corona española. A causa de la entrada y salida de productos no hispanos, volviéndose una mina de oro para piratas, corsarios y bucaneros europeos. Campeche era el único puerto, el puerto más importante de la península de Yucatán, y puerto habilitado de entrada y salida de todo el comercio. De ahí que haya sido atacado por muchísimos años por los piratas, porque acá se concentraba fundamentalmente el palo de tinte, sal y todo lo demás. En la actualidad, el centro histórico de la capital del estado de Campeche es una amalgama de construcciones militares, civiles y religiosas, que inician desde el siglo XVI al XIX, convergiendo con complejos de oficinas y casas habitación del siglo XX y XXI, ubicadas en áreas cercanas al mar. Jimena, Esteban, durante el recorrido pueden escuchar por parte de guías de turistas o los propios ciudadanos mitos de cómo los pobladores detuvieron a piratas como Lorenzillo, Francis Drake, John Hopkins, Jan Lafitte, Henry Morgan, entre otros. San Francisco de Campeche es una ciudad mundialmente conocida por ser una de las pocas ciudades apuralladas de América y pertenecer al patrimonio cultural de la humanidad del UNESCO desde 1999. Sus fortalezas son uno de los atractivos turísticos más visitados de México por su patrimonio y excelente estado de conservación. Jimena. ¡Qué belleza! Tristemente célebres estos, compadres, pero al que le fue muy bien con su restaurante fue a Lorencillos, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué buenas historias, caray! ¿Eh? Porque, pues, venían a robar los caudales que se supone venían a embarcarse de la Nueva España, que se iban a Europa, y entonces aquí llegaban estos que venían de la pérfida albión a robarse todo y, bueno, la historia se pinta sola. Gerardo, gracias, ¿eh? Interesantísimo lo que nos mandaste. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.